Un peso que te sobre, cinco pesos que le sobra a un niño, sobre todo a un niño, porque es una población... ¿Está mal que se le devuelva a la gente con menta? Es que no se le debe... o sea, ¿te aceptan tú ir a un banco a depositar mentas? No. No, pero es una práctica, ¿eh? Es una práctica que no es adecuada, es una mala práctica, porque las monedas existen, ¿por qué no tenerlas? Si se sabe que tú al principio, en las primeras horas de la mañana, tienes necesidad de devolver, como es el caso de las cafeterías, ¿por qué no hay menudo? Porque solo tienen que ir al banco, hacer un cambio a monedas y tenerlos disponibles. Entonces es importante que nosotros, como padres, me incluyo, enseñemos a nuestros hijos que el dinero tienen que exigir la devuelta. De hecho, mi hija, cada vez que yo la voy a buscar y me dice, no me devolvieron en la cafetería. Lo primero que yo le pregunto, yo no salgo a pelear con la cafetería, ¿qué tú hiciste? Ah, me dijeron que me lo van a dar mañana. Al otro día, ¿te devolvieron el dinero? No. O sea, porque tengo, no. ¿Te ha pasado? Sí, a mí me ha pasado. Yo he durado una semana preguntando y el viernes no le queda más remedio a la cafetería que hacerla de vuelta. Pero es que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a exigir lo que es suyo. Porque cuando sean grandes, ahí viene el detalle de que tú tienes que saber reclamar. No es salir a pelear, es reclamar algo que es realmente tuyo. Y por eso es importante que nosotros a los hijos en edad escolar también les enseñemos a administrar dinero. Y el espacio de la merienda es un buen espacio para nosotros enseñarles la administración del dinero. Tú que hablas de la administración y el tema del cuidado del consumidor, ¿desde qué curso tú recomiendas? Ustedes tienen un estimado, miren, desde octavo ya los niños pueden tener esa idea. Antes de octavo no es bueno, desde quinto, ¿ustedes tienen alguna idea o alguna recomendación? No, realmente eso va a depender primero de cada niño, de cada familia, de las posibilidades. No existe una edad porque desde que cinco o seis años tú puedes ir enseñando a los niños de manera diversa al manejo. Probablemente al principio tú le des para que se compre solamente un agua. Eventualmente, tú sabes, por ejemplo, al principio tú le das el dinero con el objetivo de que no se le pierda. Porque el niño se entra el dinero en el bolsillo y fácilmente se le olvida y se le pierde. Entonces tú tienes primero que enseñarles que no se le pierde el dinero. Primero, decirle cuánto cuesta cada cosa, a veces darle el dinero contado para que tú le dices al niño, mira, tú hoy vas a comprar tal cosa y tal cosa, te da para esto y para esto. Y así el niño, si va a la cafetería y pide otra cosa, sabe que el dinero no le va a alcanzar. O el mismo dependiente de la cafetería le dice, mira, eso no te va a alcanzar. Entonces, ahí se enseña el manejo del dinero. Pero no existe una edad en particular, sino que en el transcurso tú le vas introduciendo algunos elementos de administración. Bueno, Juli, tenemos aquí llamadas ya. Está con nosotros el licenciado Juli Mercedes Pro Consumidor. Vamos a tomar la primera llamada. Muy buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Sí. Los otros par de veces yo he tenido cierto inconveniente porque una vez resulta que me sobraban 12 pesos y me lo devolvieron en menta en un supermercado. Yo le dije a la cajera, digo yo, mira, yo voy a venir con menta para yo pagar mi próxima compra que yo haga aquí. Vino la jefa de departamento y dice, no, que no hay menudo, qué sé yo qué. A los cinco días yo fui con 50 menta para yo pagarle a ella. Porque como ella me devolvió y tuvo que aceptármela. Porque yo le dije, tú me devolviste con menta, yo te estoy pagando con menta. Y otra pregunta es que le voy a hacer y quiero su opinión. ¿Puede ser sometido el secretario de Industria y Comienzo por el atraco a los combustibles que le tiene a la población? Por favor, su opinión es muy buena para mí. Gracias, gracias. El tema de las mentas. El tema de las mentas. Yo creo que es una práctica que nosotros como ciudadanos... ¿Qué uno, Juli, lo que pasa es que uno hace? Porque si te dicen, no tengo para devolverte, ¿qué yo hago? El día a día. Sinceramente, es el día a día. Mira, lo están diciendo todo el mundo, es el día a día. Sí, pero eso es una situación que los consumidores hemos permitido. ¿Por qué? Sí, es verdad. Porque nosotros tenemos que asumir como consumidores la responsabilidad que tenemos. Ahora tenemos la responsabilidad de cambiar esa práctica. Yo he durado hasta media hora en un cajero esperando que él salga a cambiar dinero. No tiene, voy a cambiar. Ah, que tengo una fila detrás. Bueno, yo lo siento, pero es mi dinero. Y yo no voy a aceptar... Hasta se te incomoda, Juli. Bueno, sí, se incomoda. Por eso te digo que nosotros, en algunos casos como este, quizá tenemos gran parte de la responsabilidad. Ahora tenemos la misma responsabilidad para crear el efecto contrario. Y lo primero que tenemos que hacer es no aceptar. O sea, el establecimiento no tiene. Bueno, vamos a cerrar el establecimiento. Tú vas al banco, busca dinero, viene y me devuelves. Bueno. Eso es difícil, pero hay que hacerlo. Quedamos claros con el tema de las meriendas. No tan claros con el tema de la devuelta de las mentas. Tenemos una última llamada para despedir, Juli. Buenos días. Sí, buenos días, mi hermano. Hola. Sí, observando este grandioso programa de CNN en Dominicana, yo lo elogio a ustedes por dicha forma de ustedes expresarse ante este pueblo. Y observé mucho lo que se habló sobre el tema del agua. Yo lamenté mucho yo no haber logrado una llamada estando el señor director en el programa. Y es que a mí hace tiempo que me ha nacido dentro de mi conciencia cómo evitar el desperdicio de agua que hay en los subajos. Por lo menos. La idea mía es llevarle un mensaje, un volante a cada dueño de llave que diga vamos a cooperar con el agua que la que tú votas, el que no la tiene, la espera. Muchas gracias, mi hermano. Gracias, gracias a usted por la llamada y más adelante tendremos a Ejecutivo de la CAF para hablar de eso. Juli, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias y si alguna persona, algún ciudadano tiene alguna queja, alguna reclamación, puede llamar al 809-567-8555. Si le devolvieron con menta, llama a Proconsumido. Pero es verdad, es verdad. Gracias, Juli. Nosotros hacemos una breve pausa. No se muevan. No se muevan.